Oscar Montenegro es estudiante de enseñanza de los estudios sociales y al igual que muchos y muchas, la intensidad de la vida académica hace que su memoria enfrente pruebas de fuego ante el olvido. Lo más cercano que tenga para apuntar, lo apunto. Lo que diga un profesor lo apunto, teléfonos, todo lo que... Siempre ando en un cuaderno especial para eso. Desde que entré a la universidad, que fue este año, apenas llevo tres, dos meses aquí, hago eso más o menos, es lo que hago. Aquí vemos a los investigadores Odil Rodríguez y Joana Cibaja. Las principales causas del olvido es el objetivo principal de su proyecto en el Centro de Investigación de Neurociencias de la Universidad de Costa Rica. Este proyecto está enfocado a entender cuáles son las causas del olvido en la memoria de trabajo. La memoria de trabajo se refiere a un proceso cognoscitivo en el cual nos permite mantener información en nuestra mente, con el objetivo de hacer una tarea particular. El estudio inició en el 2014. La investigación parte del hecho de que niños y adultos mayores tienden a olvidar más debido a que son más propensos a distraerse. Sin embargo, el estilo de vida de muchos jóvenes y adultos tiende a desatar el olvido. ¿Cómo preservar una buena memoria? Mantener la mente ocupada, ejercitándose mentalmente. No necesariamente tienen que ser con programas estructurados que están dirigidos a estimular tareas cognitivas, sino también puede ser en procesos de lectura, recreativa, puede ser incluso juegos como los rompecabezas, cosas que también son lúdicas, nos ayudan a mantenernos activos mentalmente. Estos investigadores realizarán pruebas a personas de todas las edades y esperan presentar sus resultados en el 2016. El recuerdo y el olvido luchan por conquistar nuestra memoria día a día. Y nuestra vida cotidiana es su gran campo de batalla.